Te voy a mamar el culo en la suite del Mario No soy millonario, ni gante ni cigario Me busco los fondos matando la liga en estadio Yo creo que me ha oído sonando en la radio Búscate una puta, es más que se ando Por encima de mí, solamente papá dio Personas por encima de mí, solamente dos Mi baile que me mantuvo, mi maile que me parió Dímelo mami, que se te antoja Le digo cuatro bellaqueras y se sonroja Tengo el purple flower, búscate la hoja Dice que no tiene panty, quiere que la coja Y a lo mejor nadie lo que tengo me lo merezco Pero papá le dio la gana y apunto a Carlos Crespos Los chavos al banco los meto O me los meto Los gasto con una puta y se los meto Guardo un par de pesos, los demás los gasto Un par de gordas nuevas, los demás en pasto Así de feo, así de gordo Le meto cabrón o tú eres sordo La jeva tuya quiere echarle un polvo Más dinero, más problemas como decía Biggie Pa'l carajo to' ellos, prendete otro feeling Mi pasada es negro, pero con eso brego No me esperes esta noche porque yo creo que no llego Estábamos jodidos, ahora podemos frontear Las cosas han cambiado, ya nada es igual Los que no creían me lo pueden mamar Estos labos me decían que mi suerte iba a cambiar Cambiar, 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 cambiar Las cosas han cambiado, ya nada es igual Los que no creían me lo pueden mamar Estos labos me decían que mi suerte iba a cambiar Cambiar, 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 cambiar Gracias por ver el video